Nuestro diseño actual en la parte superior Tiene este slider Así que vamos a hacer lo posible Bueno, no hacer lo posible, pero hacer lo que funcione de esta forma Vamos a ir aquí a entradas En Wordpress y aquí vemos que dice hola mundo Voy a mandar esto a la papelera y voy a añadir una nueva entrada Añadir nueva Y tal vez nada más le ponga slider 1 Y aquí tal vez le ponga una categoría que se llama slider Así cada categoría que Más bien cada entrada que esté bajo la categoría de slider La puedo utilizar en mi slider de aquí Vemos que no hay forma de agregar una imagen Por lo normal si ya tienes experiencia en Wordpress Por aquí te encuentras un cuadro que dice imagen destacada o algo así Vemos que no está por ningún lado Voy a darle clic aquí en publicar nada más Publicar Para no perder lo que tenemos, que no es mucho Y vamos a abrir nuestro functions.php Y aquí voy a escribir una función Que se llama add team support Add team support Y dentro le vamos a poner post thumbnails Guardo cambios y recargo Y vemos que ahora sí nos aparece imagen destacada Las imágenes destacadas son estas que tenemos aquí de la app Si abro mi proyecto Están en IMG Son estas tres Las que dicen app principal Así que voy a darle clic en asignar imagen destacada Y voy a mover las tres Las arrastro aquí A la biblioteca de Wordpress Y vamos a seleccionar la primera App principal Y voy a darle actualizar Después añado una nueva Añadir nueva Slider 2 Y le pongo en la categoría de slider Asignar imagen destacada Y vamos a ir por a principal 2 Asignar imagen destacada Publicar Y vamos a crear una tercera Slider 3 Con la categoría slider Y la imagen Slider 3 En la principal 3 Y publicar Si doy clic aquí en todas las entradas Vamos a ver que tenemos Slider 1 Slider 2 Y Slider 3 Bajo la categoría slider Y cada una de ellas ya tiene una imagen La forma en la que Si no tienes experiencia con Wordpress La forma en la que te traes todos estos posts Y los muestras en el lugar donde tú quieres Se le llama de WPQuery En el siguiente video vamos a escribir un query Para imprimir estas entradas En la página principal de nuestro landing page ¡Gracias! ¡Gracias!